El denominado hurto hormiga sigue latente en el sector comercial de Ocaña. Nuevamente en Cámara de Seguridad quedó registrado el momento donde se evidencia cómo una pareja con una menor en sus brazos, de manera ágil y sigilosa, roban uno de los productos expuestos en este establecimiento comercial, ubicado en el sector del mercado público. Ya en diversas oportunidades, en ojos electrónicos han quedado diversas acciones delictivas como estas, en algunas oportunidades con menores de edad. Ya los comerciantes manifiestan estar cansados de los ladrones que siguen al acecho en sus locales comerciales.